Se invita a los presentes Es cuanto, presidente Ten conformidad con los acuerdos de esta sesión Cierras el sistema electrónico Compañeros y compañeras, espero que nos pongan un poquito de atención Este tema de la reforma agraria es algo importante Y el tema del latifundismo es algo fundamental Yo quiero llamar la atención a todos los compañeros diputados del PRI y del PAN Porque efectivamente tenemos que estar a favor del latifundio Ese es un principio de la revolución mexicana Estar en contra del latifundismo Sin embargo es un tema totalmente desfasado De la situación económica por la que atraviesa nuestro país Hoy el latifundismo, el latifundismo a que se refiere nuestra compañera Gloria Efectivamente es un latifundismo en el que tenemos que estar en contra Pero más en contra acerca de las formas en como se ha ido instrumentando Un latifundismo rapaz Que no solamente ha dejado al país Yo le quiero pedir al licenciado Malio Fabio Porque vamos a decir Licenciado Malio Fabio Yo creo que tenemos como mexicanos la responsabilidad De actualizar el concepto del latifundismo Y hoy el latifundismo mexicano Está representado en ese latifundismo que extrae la riqueza de nuestro país La riqueza más importante de nuestro país Hoy se han creado muchos latifundios a raíz de las concesiones mineras Yo creo que es necesario que esta Cámara de Diputados tome en cuenta Que necesitamos reformar la ley minera Necesitamos que se cancelen todas las concesiones mineras Que están expoliando a nuestro país Hoy que tenemos el riesgo de que el presupuesto de ingresos de la Federación Ya no tenga el mismo ingreso Merced a la reforma energética Merced a la baja en el precio del petróleo Hoy tenemos la oportunidad Que el país asuma la soberanía en materia minera En materia de explotación y aprovechamiento de los recursos minerales Para que pueda llegarse más recursos económicos Para el presupuesto de ingresos del país Para el desarrollo de nuestra economía nacional Compañeros, no cerremos los ojos a esta realidad nacional El interés de las grandes compañías y de los grandes consorcios Que en 1910 tenían el interés por el azúcar, por el café Hoy ya no lo tienen A ellos ya no les interesa el latifundio Aquel latifundio ganadero, agrícola ¿Por qué? Porque han impuesto un tratado de libre comercio a nuestro país Que nos ha dejado en el desabasto alimentario Y hoy las compañías extranjeras son las que nos abastecen Las consecuencias nefastas del latifundismo de aquella época Siguen prevaleciendo La falta de alimentos México sigue importando maíz, sorgo, arroz E increíblemente leche Vemos a los productores de Jalisco tirando su leche, protestando Porque tengamos un... Porque se cancela el tratado de libre comercio Ese es el verdadero latifundismo que nos ha dejado Que nos ha dejado en la dependencia alimentaria, compañeros Necesitamos otro acuerdo aquí en esta Cámara de Diputados Cancelar el tratado de libre comercio en materia agropecuaria Que ha creado miseria Miseria y abandono del campo ¿Por qué? Porque ya no es negocio del... Ya no es negocio el campo Todo lo estamos importando Y la política agroalimentaria de nuestro país Ha dejado en el desabasto a grandes zonas rurales En primer lugar, entonces, yo reitero A esta Cámara de Diputados Requerimos que tomemos el acuerdo De cancelar el tratado de libre comercio Que lo discutamos Y en segundo lugar Que pudiéramos leer Que pudiéramos revisar la ley minera Para cancelar las concesiones mineras ¿Por qué? Porque solamente Y corrijo al compañero diputado Vega Este, en nuestro país Hay 36 millones de hectáreas concesionadas A los consorcios mineros Y este es el verdadero latifundismo Que extrae el capital Que extrae la riqueza de nuestro país Necesaria para promover el desarrollo Ahí está una de las vetas Que pudiéramos Ser soberanos Para mejorar las condiciones de ingresos En el presupuesto de nuestro país En el 2016 Está el riesgo De que el presupuesto de ingresos baje Pero compañeros Está en nuestra responsabilidad Como diputados Buscar otros ingresos Y ahí están Cancelar las concesiones mineras Y que el Estado mexicano Asuma su responsabilidad De explotarlas en beneficio de la Nación Y desde luego De las comunidades agrarias Que hoy están siendo despojadas Del subsuelo Que debe ser parte también De ellas compañeros Yo quisiera Pedirle a la Comisión de Reforma Agraria Que Estando de acuerdo En ratificar Concluya por favor Permítame Yo quisiera pedirle A la Presidenta De la Comisión de Reforma Agraria Que estando de acuerdo En ratificar Nuestro compromiso Como mexicanos De abolir Los latifundios Que se revise La ley minera El artículo 6 De la ley minera Para que se cancelen Esas concesiones Y pudiéramos ahí Tener un gran recurso Económico Para el desarrollo De nuestro país Muchas gracias A usted Diputado Orihuela Cámara de Diputados 62ª Legislatura A usted